No mueras, no mueras, no mueras, no mueras Que, que puto malo eres Que puto malo eres, de verdad Eres un puto malo, eres un puto malo Pero un puto malo Como puedes ser tan malo, hijo de la gran puta Eres un hijo de perra, me cago en tus muertos, hombre Eres un hijo de la gran puta, eso es lo que eres, hombre Eres un hijo de la gran puta Me cago en tu puta madre, hombre Serás retrasado, tío Me cago en su putísima vieja, de verdad Vaya puto imbécil No se puede ser más imbécil, tío, que este notas Que puto retrasado Que puto greedy de mierda, de verdad Que puto greedy, te tienes que tirar, ¿para qué? ¿Para qué si tengo landeada la Q? ¿Para qué? Te tienes que tirar, pedazo de retrasado Me cago en la madre que lo parió Es que le pondría hasta arriba Pero no le voy a decir nada Pero es que me cago en su puta madre, tío, de verdad Que puto imbécil, de verdad Que puto imbécil No se puede ser más imbécil